¿Qué es la reproducción de las lombrices? Ahora voy a hacer una lista que va a ser un poco larga, vamos a poner varios supuestos y varias características de la reproducción y vamos a ver en realidad potencialmente cuántas lombrices podríamos ver con juveniles y huevos en nuestro domicompostador después de tres meses. Vamos a poner varias cosas en claro. Una lombriz pone un huevo cada dos días, dos días y medio. Vamos a poner un promedio que pone tres huevos por semana. Tres huevos por semana. Eso va a ser, le he robado la pizarra a mi hija. Eso va a ser tu primer supuesto. El segundo supuesto muy importante es que de cada huevo van a salir tres lombrices. Eso que sale veintiuno es un poco un mito, salen entre una y tres coma ocho. Vamos a ponerle tres como bueno. De cada huevo tres lombrices al cabo de veintiún días. Otro supuesto es que de cada huevo eclosiona el cien por cien de las lombrices. Si no, no nos darían las cuentas. El cien por ciento de eclosiona el cien por ciento de eclosiona. Y otro dato que vamos a poner como supuesto, si las condiciones ambientales, de comida y demás son óptimas, que cada juvenil tarda seis semanas en cobertura en adulta. Una juvenil, después de, vamos a poner seis semanas, cuarenta y dos días, se hace adulta. Voy a acercar para aquellos curiosos. Tenemos que una lombriz pone tres huevos, perdón, acá es por semana. Eso es por semana. Ya hay un error. Por semana, tres huevos por semana, que de cada huevo van a salir tres juveniles al cabo de veintiún días, que el cien por ciento eclosiona, y que cada juvenil tarda cuarenta y dos días en cobertirse en adulta. Ahora les voy a mostrar una lista que fui haciendo, lo que vamos a encontrar al comienzo de cada semana. Aquí vemos la pared de mi hija, completamente pintada. Bueno, ahí les muestro. Bueno, acá como verán, es bastante complejo, porque es largo, son muchas semanas, que son doce semanas, tres meses, ¿no? Acá hemos puesto uno. Semana uno, vamos a suponer que tenemos cien adultas, ¿sí? Al cabo de la primera semana, o sea, semana dos, vamos a poner cien adultas, y como dijimos, trescientos huevos de la primera semana. Al cabo de la semana dos, de la semana tres, perdón, vamos a poner a las cien adultas, los cien huevos de la primera semana, de siete días de antigüedad, y nuevamente trescientos huevos. Al cabo de la cuarta semana, S4, vamos a encontrar nuevamente las adultas, los trescientos huevos, pero de catorce días, trescientos huevos más de la segunda semana, de siete días, y trescientos huevos nuevos de la tercera semana, ¿sí? Así vamos a ir continuando, en cada semana, ¿sí? Como podemos observar, en la semana cinco, tenemos los adultas, pero ya tenemos aquí, novecientas juveniles. ¿Cómo llegan aquí? Son los trescientos huevos de los catorce días, que como hemos dicho en el supuesto, que un huevo eclosiona en veintiún días, dándonos tres juveniles por cada huevo. Entonces, los huevos que tenían catorce días aquí, que eran trescientos, en la quinta semana, encontraríamos novecientas juveniles de la primera semana. Obviamente, los trescientos huevos de los catorce días, trescientos huevos más de los siete, con siete días, y trescientos huevos nuevos de estas cien adultas que pusieron. Vamos continuando así, cada semana, ¿sí? Voy a adelantar un poco, porque, para no aburrir tanto, lo importante acá, bueno, van a ir viendo, ¿no? Que van eclosionando, en cada semana, yo si quieres hago una lista después de Excel, en cada semana podemos ir viendo que los que tienen catorce días, en la siguiente semana van a ser novecientas juveniles, etcétera, ¿sí? Pero voy a hacer un quiebre en la semana diez. Aquí abajo, semana diez, hacemos un quiebre, ¿por qué? Porque las primeras novecientas juveniles llegaron a los treinta y cinco días de edad, o sea, cinco semanas. Nosotros ya hemos dicho que a las seis semanas, las juveniles se convierten en adultas. Por ende, en la semana once, vamos a encontrar las cien adultas, pero esta vez novecientas adultas nuevas que venían de, siendo juveniles de treinta y cinco días, y aquí ya son adultas. ¿Qué pasa? En la semana doce, tenemos las cien adultas del principio, las novecientas adultas de la primer generación, digamos, estas novecientas que ya están de treinta y cinco días, van a pasar a cien adultas, pero si bajamos, vamos a encontrar los huevos, como siempre, de las trescientos huevos de las cien adultas que tenemos siempre, pero ya estas novecientas han puesto tres huevos por semana. O sea, en esta semana doce, exactamente, vamos a encontrar dos mil setecientos huevos de la primer semana de la primer generación. ¿Qué vamos a encontrar al final de la semana doce y al principio de la trece, o sea, al cabo de tres meses, sí? Vamos a encontrar, aquí están, los cien adultos que estaban, los novecientos adultos de la primera generación, novecientos adultos de la segunda generación, novecientos adultos de la tercera generación, ¿sí? Huevos, bueno, en total son, ya no le doy al revés, dos mil ochocientas adultas, ¿sí? Huevos vamos a encontrar de todas las clases y generaciones, ¿sí? De la primera generación, etcétera, perdón, juveniles, y los huevos. Y acá, lo importante es que ya la segunda generación de adultas generó otros dos mil setecientos huevos. Entonces, al final de los tres meses vamos a encontrar dos mil ochocientas adultas, ¿cuánto dice? Cinco mil cuatrocientas juveniles y nueve mil huevos. O sea, que en realidad, al cabo de tres meses, si todo es óptimo, hay lugar, hay comida, y todos los supuestos se dan, que es el cien por ciento de eclosión, que en realidad es el ochenta por ciento, la lombriz no pone encima de tres huevos por semana, pone dos, etcétera, podríamos encontrar potencialmente, por supuesto, le podemos, por más que sea la mitad, ¿eh? Es una guarangada, la población no se duplicó a los tres meses, ¿eh? La población se multiplicó por veintiocho, de cien adultas encontraríamos dos mil ochocientas. Yo doy fe de que en realidad, uno, mi vermicompostor, por ejemplo, lo comencé con cincuenta lombrices, y al cabo de solo unos meses, de seis, siete meses, he visto, pero infinidad de lombrices, y he extraído núcleos para varios vermicompostadores más, y siguen habiendo infinidad de lombrices. Esto parece una idea potencial de cada cuánto alimentar, cuánto tenemos que esperar para ir agregando más comida, y no sobre alimentar, que entre fermentación, etcétera, acá abajo, dejo que el lombriz es un poco más descartística de cada lombriz, cada cuánto alimentar, etcétera. Pero para darse una idea, más o menos, que si compro cien, cuánto puedo esperar a los tres meses, es este número, que la población no se duplica, sino que se multiplica por veintiocho. Así que amigos, cualquier otra duda que tengan, consulta, acá estoy, gracias por estar realmente en el canal, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. ¡Gracias!